Y ahora es momento de entender qué va a pasar con el dólar. Bueno, en Argentina que la mayoría están obsesionados con la compra de dólares y entonces si aparecen titulares o te comentan, dicen no, va a haber más control sobre la compra de dólares, bueno, baja un cambio y pensá que en realidad la medida que ayer anunció el Banco Central es para la evasión y la fuga de capitales junto con el lavado de dinero. O sea, la idea es tratar de acotar los márgenes de evasión impositiva y de lavado de dinero para los que tienen un patrimonio elevado y van y compran dólares en cantidad y que en realidad es dinero en negro. ¿Para qué cifras como para 40.000 dólares? A partir de si compras más de 20.000 dólares lo vas a tener que hacer a través de una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque de esa forma queda registrado. Y si a lo largo de un año compras más de 250.000 dólares vas a tener que comprobarlo, que tenés un patrimonio para poder realizar este tipo de operaciones. Entonces, como bien dice Federica, esto es para un sector económico que tiene una gran capacidad patrimonial y por consiguiente la medida apunta a limitar la posibilidad de la evasión y del lavado de dinero. Tengamos en cuenta que en casas de cambio y en los bancos, el 60% de la compra-venta de dólares son de menos de 20.000 dólares. Claro, todos nosotros. Por eso nos afecta a algunos. ¿Qué me va a afectar a mí? Por eso lo relevante es el tema de la evasión y el lavado de dinero. Independientemente de esto, que no es parte de la noticia, pero sí me parece que el Banco Central tendría que ajustar los controles para la fuga de capitales. Desde el 2007 a la fecha se han fugado 44.000 millones de dólares y esto tiene que ver con que los controles y la forma de poder comprar dólares en Argentina es muy relajada. Muy bien, señores. Y relajado, nos vamos al corte y después venimos. Chao. Chao.